El programa de trabajo concebido durante la cuarta visita gubernamental a la provincia de Granma permitió el intercambio en Manzanillo entre la ministra de Comercio Interior, Bexy Díaz Velásquez, el presidente del Instituto de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez, jóvenes dirigentes de provincias vecinas y las principales autoridades de este territorio, el segundo de impacto social en tierra granmense. Interesados en la gestión de gobierno para la producción de alimentos, la calidad y estabilidad en el abasto de agua, la construcción y recuperación de las viviendas afectadas tras el periodo lluvioso de junio y la eficacia en la atención primaria y secundaria de salud ocupó el debate en el que se resaltaron las acciones emprendidas en este municipio a partir de las principales inquietudes del pueblo. Durante el encuentro se valoraron proyectos innovadores aplicados a la industria, así como estrategias de autoabastecimiento alimenticio en las comunidades rurales y patios de referencia. Se analizó también el aporte que ofrecen los nuevos actores económicos al territorio y se reconoció la articulación de entidades, organismos y sectores en tareas priorizadas en función de la calidad de vida de los más de 123.000 habitantes del municipio. ¿En qué condiciones se enfrentará Manzanillo el 2024? ¿Cuánto alimento se producirá aquí? ¿Y de qué manera se resolverán los principales problemas de la población? Fueron interrogantes de la ministra de Comercio Interior, Bexy Díaz Velásquez, que permitirán potenciar estrategias para incrementar los resultados socioeconómicos en Granma el año venidero. Desde Granma, William Sánchez y Brisaida Sánchez Olivera, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.